En el reino de Dios no solamente es importante la fe, sino también la actitud con la que nosotros podamos actuar. Estamos iniciando un año, como bien lo decía Marjonaz, estamos comenzando una década, el 2020 es el inicio de una década. Este año tiene una particularidad, que tiene 366 días. La Biblia dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, grandes tu fidelidad. La buena noticia entonces, es que este año hay una bendición extra, hay una misericordia extra, hay un día extra que va a traer bendición. Porque la Biblia dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la actitud con la que nosotros vamos a iniciar. Porque si las cosas comienzan bien, van a terminar bien. Así que yo quiero motivarte, quiero animarte para que abras tu corazón a tres principios que son imprescindibles, que son importantes, para que este no sea solamente un cambio de año, sino un año de cambio. Esa es la clave. No pretender que el 2020 sea un cambio de año. Bueno, salimos del 2019, entramos al 2020. Sino que sea un año de cambio. Todos sabemos que al inicio de un año nuevo hay un montón de propósitos, ¿verdad? Que voy a entrar al gimnasio, que voy a aprender un idioma, que voy a ser mejor padre, que voy a ser mejor hijo, que voy a bajar tantos kilos, etc. Estamos llenos de propósitos cada vez que comenzamos el año. Pero no se trata de propósitos, sino se trata de determinaciones. Y para poder tener y tomar determinaciones, tenemos que tener carácter y conocimiento de quiénes somos y de lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 22, versículo 28, dice, Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Nota que dice, determinarás una cosa. ¿Qué es lo que tú estás determinando para este año? Repito, no propósitos, no intenciones, no deseos, no. Determinaciones, ¿qué estás determinando para que se haga una realidad? Como dice Job, determinarás una cosa y te será firme. En otras palabras, lo que tú determines, así se va a lograr. Empezamos bien, terminamos bien. Tienes que tomar en cuenta, en primer lugar, que tenemos que vernos en la misma manera, en la misma forma, en la que Dios nos ve a nosotros. Esto se llama autoconcepto. Autoconcepto es que yo me pueda ver en la forma, en la manera en la que Dios me ve a mí. Y la pregunta aquí es, ¿cómo crees que Dios te está mirando? ¿Cómo crees que te mira Dios? ¿Te mira Dios como un fracaso? ¿Te mira Dios como alguien que estorba? ¿Te mira Dios como alguien que no sirve para nada? Todo lo contrario. El autoconcepto me habla de saber quién soy yo por lo que Dios hizo por mí en la cruz a través de Jesucristo. Dice la Biblia, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Gálatas 4.7. Nosotros no somos esclavos, nosotros no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y eso es lo que va a traer motivación y lo que va a levantar el concepto que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos. Cuando yo establezco cuál es mi naturaleza, mi mentalidad va a cambiar. Hay personas que tienen unas luchas, unas pruebas tan grandes con su mentalidad, porque de su mente no pueden sacar aquellos pensamientos de que yo no sirvo para esto, de que yo voy a fracasar, de que no lo voy a lograr. Pero cuando tú tienes conciencia de tu naturaleza, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso va a cambiar y va a transformar nuestra mente. Toda batalla se gana primeramente en la mente. Todo propósito, todo sueño, toda conquista se logra primeramente en nuestra mente. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cambiar ese chip, cambiar esos pensamientos. Comienza a tener pensamientos buenos. Comienza a tener pensamientos de conquista, de victoria. Comienza a decir, porque yo soy un hijo de Dios, voy a alcanzar lo que mi Dios, lo que mi Padre sabe que yo puedo hacer. Voy a ponerme de acuerdo con mi Dios, con mi Padre Celestial. Y repito, es un asunto de actitud. Me gusta mucho lo que dice Proverbios, capítulo 30, 29 y 30. Dice, tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás para nada. Como es el león, fuerte entre todos los animales y no vuelve atrás para nada. Que nosotros en este nuevo año seamos como leones. Como leones. Que determinemos una cosa y cada cosa que determinemos la cumplamos. ¿Sí la podemos cumplir? Por supuesto que sí. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que en primer lugar, yo debo de verme como Dios me ve. Autoconcepto. Segundo lugar, debo de creer en mí así como Dios cree en mí. Eso se llama autoconfianza. Tiene que ver con lo que yo puedo hacer. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Ahora, si tú no confías en ti mismo, ¿cómo vas a pretender que otros confíen en ti? O aunque Dios pueda confiarte algún ministerio, algún programa, algún sueño, algún proyecto. Tienes que aprender a confiar en ti mismo porque Dios confía en ti. Esto es una de las verdades más bellas que encontramos en la palabra de Dios. Ese Dios grande, ese Dios misericordioso, ese Dios todopoderoso, se atreve a confiar en nosotros que somos simples vasos de barro. Pues sí, Dios se atreve a confiar en nosotros. La autoconfianza me va a dar seguridad, me va a dar tranquilidad, me va a permitir siempre hacer mi mejor esfuerzo. Dice Ecclesiastes 9.10 Todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seola donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos con toda nuestra fuerza, lo hagamos con toda nuestra energía. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Hagámoslo a la manera de Dios. Confía que todo lo que tú puedas emprender va a ser lo mejor, va a ser de excelencia. Y en tercer lugar, debo de amarme así como Dios me ama. Esto se llama autoestima. ¿Cuánto valgo yo? Obviamente, en tu corazón, en tu mente, está muy claro el valor que Dios te ha dado. Al punto de haber enviado a Jesucristo, su único Hijo, para morir por ti y para morir por mí. Entonces, este principio de cuánto valgo yo, me va a ayudar a poder determinar cosas y a poder cumplir aquellas cosas que he determinado. Jesucristo dijo, y eso es el primero y más grande de los mandamientos, Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Sabes? El asunto es que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Amamos a nuestro prójimo, pero no nos amamos a nosotros mismos. No nos amamos a nosotros mismos. Es importante que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos. No estoy hablando de narcisismo, ¿verdad? De enamorarse de uno mismo, no. De amarme yo. Si Dios me amó a mí, ¿cómo yo no me voy a amar? Si Dios me amó de tal forma, ¿cómo yo no me voy a estimar? Si soy tan importante para Dios, ¿cómo no voy a ser importante para mí mismo? Hay un versículo, y con esto quiero dejar este pensamiento en tu corazón. Hay un versículo en 1 Samuel 15, 17, donde el profeta Samuel llega donde Saúl, el que había sido escogido como rey, el primer rey de Israel. Y le dice, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Quiere decir que Saúl tenía un concepto muy bajo de sí mismo. Tú no puedes tener ese concepto bajo de ti mismo. Aunque a tus propios ojos, no a los ojos de los demás, aunque a tus propios ojos eras pequeño. No te mires pequeño. Mírate como un gigante en Cristo Jesús. Mírate como uno que puede hacer proezas en Dios y proezas para Dios. Porque la autoestima es el valor que uno se confiere a sí mismo. Tú vales muchísimo. Aprende a valorar lo que Dios ha hecho por ti. Así que, era el principio, el pensamiento que deseaba dejar en tu corazón para que este no sea un cambio de año, sino un año de cambio.